¡Suscríbete! 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 Comencemos con mucho cariño para mi amigo ¡Paraú! ¿Qué están mis amigos? ¡Aremos las taroncitas! ¡Yoncita, Yoncita, amor! ¡La nueva comisionada de corazones! ¡El entorno de Perú! ¡Aremos las manos! ¡Eh, eh! ¡Aremos las manos! ¡Eh, eh! ¡Aremos las manos! ¡Eh, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, vos! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso, eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es esto! ¡Ay, vos! ¡Ay, vos! ¡Ay, vos! ¡Saludos a los giletines! ¡Muévete la cintura! ¡Eh, eh! ¡Muévete la cadera! ¡Eh, eh! ¡Muévete la cintura! ¡Eh, eh! ¡Muévete la cadera! ¡Muévete! ¡Muévete el culo! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, sigo! Para todos mis amigos, Ayahuarto, Carlos, Joven, Hernando, Ronald, Salud, salud, arreglas, vecinos, y bueno, pardecito. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás? ¡Diena cantito! ¡Por cuatro heridas, crowbar en mi espадиaron! ¡Oo, sí, así! ¡Fuelele, reflele, reflelele! ¡Él como bien! ¡Fuego! Un niño dominó, yo te he conocido Un niño dominó, yo te he conocido ¿Dónde están los enamorados? ¿Dónde están los enamorados? ¡Rados Viva La Comora! ¿Dónde está la familia? Bemуля, un ch стоjo Silopian ballet Por siempre, están los amigos ¡Salud, salud! ¡Dalan! 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 ¡Vamos! 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 Un día conmigo yo te he conocido ¡Ey! 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 Cuando me las quiero yo te lo conecto ¡Sí! ¡Sí! ¿Ahora que te conozco le hacemos como clickante enamorado me quieres en el bosque ¡Guylosinda! Ahora que te conozco le hacemos como clickante en el bosque enamorado me quieres en el bosque ¡Guylosinda! ¡H 무� gleichen! ¡Eso es tu destino para mí los ojos! ¡Eso es tu destino para mí! 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 ¡Suscríbete al canal!